Cada vez es más difícil hacer la compra. Ay, no lo sabes tú bien. ¿Y tú cómo te las arreglas? Pues ajustando el presupuesto sin descuidar la buena alimentación de mi familia. O sea, lo que de verdad es bueno para los tuyos. Claro, como Colacao. A mis hijos les chifla. Y yo sé que cuando lo toman se están alimentando. ¿Se lo preparan ellos mismos? Claro, yo les dejo que lo hagan a su gusto. Se ponen todo el que quieren. ¿Ah, sí? ¿Es que tú regatearías en la alimentación de tus hijos? Colacao es Colacao. Colacao es Colacao.